¡Hola cabezones! ¿Qué tal? Estamos en un nuevo vídeo de Ringwall en la base de Hany y volvíamos con todo esto. Con todo esto volvíamos de hacer caravanas porque habíamos ido a por acero, andábamos tan justos de acero que tenemos un montón de movidas por ahí que requieren de acero, como puede ser esto, como pueden ser cables varios, refrigeradores varios, muebles varios... Entonces necesitábamos de ese acero y tendremos que salir a por más, ¿eh? Tendremos que salir a por más. A mayores de que tenemos que arreglar toda la que nos han liado estos piltrafillas, que es que me ha hecho una gracia. No sé en el capítulo, es que no sé por qué número de capítulos voy, pero en el anterior no, en el hace dos capítulos en los comentarios creo que era Frank, me dejaba puesto en plan de ten cuidado que los prisioneros y los refugiados estos se pueden revelar y te la pueden liar. Oye Murphy, en el capítulo siguiente ya había ocurrido antes de que él lo dijese, a mí no me había ocurrido, no me acordaba de cómo hubiese ocurrido, pero vaya, ocurrió, se revelaron. Así que para la próxima ya sé, cuando tengamos refugiados les quitamos las armas, que me lo habéis dicho también en los comentarios. Les quitamos las armas y por lo menos nos libramos, evitamos estas movidas. Que vienen aquí a dar golpes, llega Hany con su... ¿qué llevas Hany? Con su rifle antimateria y le mete ahí unos pitotes que les deja la cara nueva. Pero sí, ya sabemos que para la próxima tenemos que tener cuidado en eso. Con los animales también me ha parecido muy buena idea lo que me habéis dicho en los comentarios. Tenemos cada vez más animales, más animales crías, más animales en general, y me decíais, oye, ¿por qué no en vez de renombrar animales y seguir teniendo tantos animales aquí en la colonia, todos los animales nuevos sin nombre los hace filetes? Y yo, hostias, pues es verdad, que siempre estamos comiendo comidas sencillas, porque no suelo mandar a nadie de caza, no solemos... A ver, ahora sí que hay algo de carne por aquí, pero no solemos tener carne en la base. Entonces, como no solemos tener carne en la base, pues no estaría mal, no estaría mal. Sería algo bastante interesante. Anda, que no hay animales, mirad, por todos los lados. Por todos los lados están pa' aquí danzando. Pa' aquí ya está Erika también minando todo esto, si es que... Se nos ha venido bastante. Y a ver cuándo empiece con todo esto, que sacaremos de aquí acero y componentes ahí acero. Ese queridísimo acero. ¿Qué ha pasado? Infección de Baffin. ¿Quién es Baffin? Ir al sitio. Ah, el prisionero. No te has muerto todavía. Cachis. Canga, 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 canga. Aquí estás con tu gorro de vaquera. ¿De borracha? ¿Quién iba a hacerlo? Lo iba a hacer Erika. No, quédate ahí. Y tú, Erika, sigue minando. Ya va ella misma otra vez a minar. Ah, sí, me gusta Erika. Ah, sí, me gusta. Que cada uno haga lo que tenga que hacer. Mira, Canga ya está llegando. ¿Y qué trata el pellejo este que ha querido aquí atacarnos en esta nuestra base? Esto es como el de... ¿En esta nuestra comunidad, no? Pues en esta nuestra base. A ver, tenemos que hacer un montón de tela. Tendríamos que comprar también más tela y demás. Lo que voy a hacer son los animales que vea por aquí así cercanos. Los que vea, por ejemplo, Galeico. Es que mi gente va a tardar en descargarlos. Entonces, si puedo ir descargándolos yo, trabajo que nos vamos ahorrando. La cosa es... Perdón, aquí en equipo. La cosa es que luego mis colonos y mis animales estén pendientes de moverlo. Deduzco yo de que sí. Mira, por aquí tenemos el oro. ¿Qué más tenemos por aquí en equipo? Unas pocas de vallas. Por aquí tú que tienes cuadro. Más plata. Anda, no tenemos plata. Y B y B. Más plata. A ver, por aquí retorcido y asno. ¿Qué lleváis vosotros? Mira, por fin. Un poquito de acero por aquí. Y el otro... Una poca de plata. Por aquí, brujo. ¿Tú qué me llevas? Más plata. ¿Tanta plata tenemos? Parece que sí. Tajo. ¿Qué te he visto por aquí? Tú me llevas acero. Fantástico. Me interesa más el acero. Más que ninguna de las otras cosas. A ver, a ver, a ver. Que vea por aquí alguno más que esté cargado. Infección de quien deba. Anda, que le den por culo. Que se muera. No hay ninguno más con... A lo mejor por aquí abajo sí. Pero yo estoy mirando los que están pasando por aquí. Mira, por ejemplo, lanas. Lleva cosas, lanas. Vamos a ver qué lleva. Eno. Pues Eno. ¿Para qué comáis? Solo lleva 44 de Eno. ¿Y dónde le he dado? No, yo quería esto. A esto. Ahí está. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Por aquí alguien más. ¿Nadie más cargado? ¿Ya los han ido descargando? No me lo creo. No, seguramente tenemos tantos animales que estarán por ahí más perdidos que otra cosa. O no. ¿Los han descargado? Vete tú a saber. Por ejemplo, por aquí tenemos albina. Entra para adentro, que le voy a descargar. Vamos, albina, entra. Vamos, albina. Ahí está. Albina adentro. Alpampan y albina, vina. Ay, la leche. A ver, a ver, a ver. Vamos por aquí. Por aquí. ¿Alguna bichillo más? Por aquí, sí. Yuri. Vamos, Yuri, entra. Vamos para adentro, Yuri. Vamos, vamos. Vamos, Yuri. Dame la patita. Seguimos. Yo antes podía hacerlo con mi perro. Antes, cuando estaba decentillo el pobre de salud, yo podía hacerlo con él. Vamos a ir descargándolos aquí mientras duermen, entonces. Apenas veo, eh. Hay tanto sol entrando ahora por la ventana que apenas veo. ¿Quién lo diría que hace sol? Porque hace un frío, que no puedo con él, eh. O sea, yo ayer llevo una... He tenido una semana de mierda, pero bueno, eso no viene al caso. Entonces, ayer por la noche, a las 10 de la noche o así, ya estaba dando cabezadas. Hasta que me he quedado dormido, no sé en qué momento. Me he despertado a las 12 de la noche. Ojo, eh. A las 12 de la noche. Que llevaría a lo mejor una hora o dos dormido. A las 12 de la noche me he quedado dormido en la silla del ordenador. Vamos a contarlo todo. Vamos a contarlo todo. Pues eso, me quedé dormido en la silla del ordenador. Me he despertado a las 12 de la noche y me he metido en la cama. Me he metido en la cama. Que esta mañana, a las 7 de la mañana, ya estaba despierto. Y he dicho, uff, qué frío que hace. Me da media vuelta. Tenía alarmas puestas a las 9 y media de la mañana o algo así. Porque quería aprovechar el día. Tengo muchas cosas que hacer. Seguramente me mude de donde estoy viviendo ahora. No de ciudad. En este caso, solo de casa. Ya os contaré. Ya os contaré porque me gustaría enseñároslo todo en vídeo. Donde estaba, donde estoy y donde voy a ir. Bueno, pues eso. Eso ya para más adelante os contaré más detrás de la mente. Y dije, ah, quiero aprovechar el día. Me voy a acostar pronto. Me levanto pronto. Tal, sí, huevos. Hacía un frío también a las 9 de la mañana. Que he dicho, va, media vuelta. Vamos a poner las alarmas una horita después. A las 10. A las 10 empiezan a sonar otra vez las alarmas. Y digo, uff, qué frío que hace. Quítalas directamente. Y ya te despertarás cuando quieras. Pues así ha sido. 12 y media de la mañana. Habré dormido 12 horas más o menos de seguido. Sin contar los ratos que te has despertado con las alarmas y tal. Pero unas 12 horas estimo yo que pueda haber dormido. Y aparte, la otra hora y media que me quedé dormido aquí en la silla. Para que veáis la necesidad que tenía yo de dormir. Es que estaba durmiendo de media esta semana un par de horas. Dos horas de media he estado durmiendo. ¿Qué hago en la vida? Ay, la leche que me están montando ya esto. Pero qué contento me ponéis. Faltaba el poquito de acero. Pero mire, ya está leve con ello. Y qué contenta se va a poner Hany cuando se lo demos. Por cierto, tengo el subwoofer puesto a este volumen. Baja el subwoofer, cabezón. Baja el subwoofer. Que sí, que la música de Ring Wall es muy gónica. Muy gónica. Pero no puedo tenerla tan a tope. Y el acero ya se ha acabado, ¿verdad? Ah, no, mira, tenemos por aquí todavía. Todavía van a poder hacer cosas de acero. Por ejemplo, gorila, ¿tú dónde lo vas a llevar? ¿Para Hany? Todo lo que sea para Hany es bien. Todo lo que sea para... ¿Por qué atraviesan las cortinas? Por aquí entiendo que sí. Pero ¿por aquí arriba? Hola. Puto frío. Si es que, insisto, aquí en Cáceres, en otros sitios no sé. Pero aquí en Cáceres venimos de hace 10 días de estar en pantalón corto y manga corta con temperaturas de 28 grados, 27 grados. Y de ahí a una semana ha pasado de 20 y mucho a 20 y poco, 21, 22. Y de golpe y porrazo a 12, 13 que estamos teniendo por el día. Y hoy, por ejemplo, ha hecho 0 por la noche, 0, 1. Mañana también da 0, 1 por la noche. O sea, hemos pasado en cosas de 10 días, de verano a verano, sin pasar por el otoño a invierno a invierno. Porque los inviernos de Cáceres no son de 5 bajo 0 ni 8 bajo 0. Que también lo ha hecho alguna vez, pero no es de eso. Así que la que nos espera. La que nos espera, la que me espera a mí, que me he pillado un catarrazo de la hostia. Y no me apetece nada. Que toque grabar la novela visual, que esta semana pasada no he grabado nada. Y necesito mi voz sana para poder grabar. Me tienen que hacer por aquí todo esto. Tienen que cerrar aquí, tienen que cerrar aquí. E insisto, iré a por más acero. Y vamos a empezar la matanza, ¿no? ¿Cómo vamos de carne en la nevera? Bueno, todavía hay carne en la nevera. Me están haciendo primero las sencillas antes que otras comidas. Creo yo. Bueno, aquí es que pusiese muchas, pero aquí creo que está priorizada las comidas gourmet. ¿Y por qué no me hace comida gourmet? ¿Qué necesita de? 8 de cocina. Ingredientes. 5 de nutrición y 5 vegetales. Que es 5 de carne y 5 vegetales, creo, si no me equivoco. Ajá, una combinación de cárnicos y tal. Y de origen animal. ¿Qué estaba quitado de origen animal? Lo de origen animal le podemos dejar, por ejemplo, el queso, huevos enlatados y la leche. En vegetales. Vale. Y en carne, ¿cuáles son las que están quitadas? Espero que la de insecto y la de humano, ¿no? Sí. ¿No? ¿Por aquí? Ah, vale, no. Estos son los de origen animal. A ver si hay alguna de las carnes estas nuevas que tenemos ahora, animales que no sean del juego. Que son de mod. Pues entonces... Fállase por ahí el tema. Ojo, la comida ya bajó, ¿eh? Ahora tiene que llevarse todo esto, pero la comida ya bajó. Tardaba, pero ya. A ver, los suelos, los suelos, ¿cómo van? Ya no me avanzan, si es que tenemos más poca tela. Tenemos muy poca tela. Misión disponible, vamos a ver. Error. Logger name def. Pues para lo que me dan, quédate con tu error. Ala, patí entero. Que por oro y todo eso tengo yo ya el mío. Si no, dice la janiegue mía, como está aquí de contenta con su orito guardado ahí en la caja fuerte de la base. Vale, por aquí ya han puesto aceros, ya se ha iluminado esto. Arfín. Arfín se ha iluminado. Vale, alpaca, lechón. Lo dicho yo, creo que vamos a ir haciendo filetes a algunos animales, ¿eh? Os lo digo de verdad. Pues tienen que cocinarme mucho más. No están comiendo lo suficiente todos los que tenemos. Colapso de Erika. ¿Por qué Erika? Comióse en una mesa, entorno sagradable, insultado, dolor leve, oscuridad, diversión insatisfecha, pues vete a divertirte. Cadaver observado y comida, vete a comer. Es que tendría que ponerles por aquí mesas y cosas así. No es algo que habitualmente... Pero bueno, es lo que hay, es lo que hay, Erika. Trabajas en la mina. ¿Y esto de qué era? De Heiser. Elixien, ¿pero qué sería la traducción? Elixien, que es helio y oxígeno, puede ser. Que no sabría pronunciarlo en castellano, pero puede ser eso. Helio y oxígeno. No lo sé, no lo sé. A ver que terminen también eso. Vamos poco a poco, la verdad es que sí que vamos poco a poco. Y además, lo he dicho, hay tantos animales que hacen que esto se recargue. Entonces, vamos a empezar, tenemos la nevera vacía. Vamos a empezar a hacer filetes a todo al que no le tengamos cariño ni nombre. Empezamos por aquí, cachorros de husky, pero son cachorros, hasta que no sean adultos nada. Pero por ejemplo, husky uno, ojo, embarazado. ¿Cómo voy a hacerle eso? Cachorrito, lo mismo. Y tiene vínculo con lase. Tiene vínculo. Los asnos por aquí. Bueno, los que tienen nombres, insisto, se quedan. Pero por aquí, a ver. Asnos, asnos, asnos por aquí. Todos estos de por aquí. Tú pa' filetes, tú pa' filetes, tú pa' filetes, tú pa' filetes, tú pa' filetes. Tú pa' filetes. Mientras no tenga vínculo, o esté embarazado, o algo así, o... Me da igual ya incluso que sean pequeños o grandes, ¿eh? Pa' filetes, pa' filetes, pa' filetes, pa' filetes. Pa' filetes, pa' filetes, pa' filetes. El pollino también. Asnos uno también. Y beco, en cambio, no. Los Jack. Es que solo tienen dos nombres. Voy a dejar los Jack porque cargan mucha cantidad de momento. Roger, Piggy, tal. Cerdos y lechones por aquí. A ver. Cerdo, tres. Pa' filetes. Lechón, dos. Uy, qué rico un lechoncito, ¿verdad? Cerda, cerdo, lechón y cerdo. Quedan por aquí una cerda, dos cerdas y dos cerdos. Y por aquí, crispies. Vale, de sobra. Seguimos por aquí abajo. Cierva no tiene nombre, pero es porque hay que ponerle un nombre. Cierva se lo voy a poner yo. Porque tenemos un ciervo y una cierva solamente. No han crío todavía. A ver, alpacas. Alpacas varias. Pum, pum. Cría de alpaca, lo mismo. Pa' fuera, pa' fuera. Pa' fuera, pa' fuera. Estoy mirando, no vaya a haber algún vínculo y me lo cargue todo. Pa' fuera, pa' fuera, pa' fuera, pa' fuera. Ya criarán más. Si es que nos vamos a despistar y va a estar esto otra vez lleno de alpacas. En cambio, los Bumalup sí que los voy a dejar todos. Porque los Bumalup son la fuente de energía de nuestra base ahora mismo. Son los que alimentan estas máquinas que tenemos por aquí. El biocombustible, la alimentan ellos. Cuanto más Bumalup, más biocombustible tenemos para rellenar esto. Y el resto, lo he dicho, van a ser pobrecitos ellos filetes. Pero es lo que hay. Me pareció muy buena idea. En plan de... Podemos tener un montón de animales. Me gusta tener un montón de animales. Pero no me entran. Son demasiados. Sobrecargan el juego. Y aparte, pueden ser un beneficio de comida. El detalle es ese. Pueden ser un beneficio para hacer mejores comidas. No que el resto no sean comida. En plan de... Que lo que ya tenemos no vale para comer. Sino que van a hacer comidas de las buenas. Y eso es lo que me interesa. Que por cierto, nuestro cocinero... ¿Por qué no está haciendo buenas comidas? Nuestro cocinero que es Gorila. Ven Gorila, ¿dónde estás? Comiendo, ¿vale? ¿Y dónde estaba? Despiezando. Vale, 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 vale. Obra maestra de Sara. Ha creado una luz de obra maestra en la habitación de Hany. Pues, ¿quién se va a quejar? Encima aquí con las recreativas y todo. Bueno, bueno, bueno. Vaya fiesta se va a montar aquí la amiga Hany, ¿eh? Vaya fiestota se va a montar. Ya se acabó el acero. Ahora ya se ha vuelto a acabar. Viene Nuttogo a por último golpe de acero. Que se viene todo para la habitación de Hany, claro. ¿Dónde lo dejará? Por curiosidad. Lo pudiese poner aquí en las paredes. Para que se hubiese iluminado ya del todo. Pero bueno, está bien. De momento, tal y como está, está bien. Puede estar mejor. Siempre todo puede estar mejor en la vida. Pero de momento... A ver si viene Erika ya a minarse todo esto de aquí arriba. ¿Cuánto le queda por aquí? A ver, le queda un pellizco, ¿eh? A ver, le queda un buen pellizquito por aquí para minar. Todo esto de por aquí. Todo esto. Pero nada, seguiremos esperando. Mirar, se ha venido para este lado. Hay que quitar también toda esta de aquí entera. Por aquí un camino como de entrada le estábamos haciendo. Esto queda desde hace siglos. Y aquí tenemos un montón... Bueno, un montón. Tenemos un poco de acero. El montón era antes. Ahora es un poquito de acero. Por aquí ya eliminamos todo. Por aquí también. Estaba pensando en hacer una línea. Gorilla y Yuka. ¿Qué os pasa a vosotros dos? A ver. ¿Qué os pasa? Que os doy yo detrás de las orejas. No os deis vosotros. Os doy yo, ¿eh? Vale, pero sin peligro. Yo creo que Yuka ha visto lo que se está armando aquí. La que estamos liando, ¿no? O ha sido ella quien la está liando. Ya no lo sé. Los pobres animalitos aquí todos están... Podríais llevaros todos los muertos. Sería también un detalle, ¿no? Todos los muertos aquí al almacén de carnes. Y Gorilla, veníte a cocinar ahí. Porque, a ver. Hemos dicho que Gorilla es el cocinero. Pero, por ejemplo, Laxe también puede cocinar. Y... Canguro. Canguro ya está cocinando. Canguro, no puedes priorizar... Canguro, canguro. Despieza carne. Despieza carne. A saco, como si no hubiese un mañana. Que ahora te irán trayendo más animales. Digo yo que mis animales traerán más animales. Se los llevarán aquí los que puedan transportar. O eso espero. Y si no, te vas metiendo tú los paseos. Campeón. Hazme filete, saca piel. Bua cantidad de carne, tú. Es que vaya cantidad de carne. Y de animales moviéndose para todos los lados todavía. Aún con todos los que hemos pasado por cuchillo. Es que no dejas de ver animales. Pa' acá y pa' allá. Pa' acá y pa' allá. No sé, al final os lo digo de verdad. Ahora porque me vienen muy bien para la carga los asnos y demás. Pero yo creo que al final tendríamos que quedarnos solo con los huskies y hacer un ejército de huskies. Hacer un ejército de huskies que defienda la colonia. Porque es que pueden tener ataque los huskies, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, señor. Pueden seguir al dueño cuando esté reclutado. Por lo menos ahora trata... No, pero esto es seguir. Es... No, no, no. ¿Dónde busco el ataque? Esto es transporte. Hostia, hace que no hacía... Miraba yo esto. Rescate. Ataque aquí. Eso es. Que ataque pueden tener todos, pero un montón de huskies de ataque. Que no molaría ni nada, ¿qué no? Hay el ejército de los huskies. Para un spin-off de esta serie. Oye, hacemos un spin-off y vamos conquistando aldeas con el ejército de huskies. Por ejemplo. Por ejemplo. A ver. Mis animalillos. Por aquí hay más. No, estos no son míos. Pero también habría que hacer los filetes antes o después. Al igual, al igual que si no estamos bien aquí en fauna. Tenemos que poner a cazar todo lo que no sea... Herbívoro. Todo lo que no sea herbívoro aquí en nuestra zona hay que cazarlo. Y ahora hay que ver quién lo hace. En caza. ¿Quién estaba? Laxe, con uno de animales y uno en cocina. Vamos a hacer una cosa. Primero cazas y luego ya haces el resto. Piromanía de yuca. Hacía tiempo, ¿eh, yuca? Hacía mucho, mucho tiempo. Pero mira, mira. ¡Hala! Apagado. Vamos a que alguien apague eso, ¿no? Hola, se está quemando un interruptor. Vamos, se está quemando un interruptor. Joder, yuca, ¿eh? Encima se va aquí a la zona. Esto es pues, ¿sabéis por qué lo está haciendo, no? Porque se viene un ataque. O sea, es porque se viene un ataque. Estoy casi seguro. Está quemando esto, que es lo que alimenta sobre todo nuestras... Nuestras torretas. Y es que mirad cómo se está liando ahí dentro. Es que no podía quemar cosas por fuera, ¿no? Tiene que quemar las cosas aquí dentro. Espérate, Hany. Digo, mételo una paliza a yuca y bajale los putos humos. Por payasa. Ojo, una nave. Pues... ¿Quién podía... ¿Quién era para esto lo mejor? Bueno, ¿quién es tu...? ¡Qué mata! ¿Quién está cerca? ¿Quién está cerca de esto? Que comercia. A ver, ¿quién está por aquí? Canga, tú comercias. Vamos a comerciar con la nave esta. Y por favor, querida, no me jodan nada más. A ver, necesito todo el acero que me pueda dar. ¿Cuántos tienes? ¿Cuánto tienes? Mira, cigarros te los doy yo. No tiene acero. ¿Qué no tiene acero? Pues objetos exóticos, el acero no entra. Vale. Por aquí no veo así nada interesante que venderle. Puedo comprarle. Pero él no me compra. Por ejemplo, oro. Lector psíquico holanda de morrocosa. En una armadura. ¡Ajá! ¡Qué interesante! Vale, cara, pero me parece muy interesante. O sea, la glándula de morrocosa. Esta glándula biónica libera químicos y nanomáquinas que transforman la piel del usuario en una armadura incorporada. Toda la epidermia se engrosa y endurece para resistir las quemaduras, mientras que las placas de queratina exterior articuladas se forman en todas partes, incluida la cabeza y la cara. Si bien es muy difícil de lastimar físicamente a alguien que usa este implante, las placas y la piel duras reducen significativamente el atractivo físico del usuario. ¿Vale? Es que lo estaba pensando... Mira, el pulmón lo podemos vender también, porque está hecho mierda y ya hacemos uno bueno. Para ponérselo a la reina Hany, que sea también una tipa muy dura. ¿Me cuesta dos mil? Sí, bueno, pero además de que tenemos para pagar lo más que de sobra. Puede ser muy interesante meter resto a la Hany. Que se vea una tía poderosa, en plan de... A mí, que no se me acerque ni el tato, que soy más dura que otra cosa. ¡Pero qué fea eres! Sí, pero soy la que manda. Algo así, ¿sabéis? Entonces... Mira, también me decís que podía comerciar con los asnos de sin nombre. Los que no tengan puesto nombre, que por poder... Mira, ciento y tal. Los que hemos matado nos habrían pagado esto. Por ejemplo, los que hemos matado en este capítulo nos habrían pagado lo que le hemos cogido a Hany. Pero sí, se lo pienso poner a Hany esta otra cosa. Sí, 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 sí. Seguro, además. Vale, perfecto. Pues aceptamos el cambio. Pero ¿qué has hecho, cabezón? Sí, esto no vale para nada. Sí, sí, pero ya está hecho. Me da igual. Me da igual que no valga, que sí valga. Me da igual, me da igual. Perfecto. Quiero ver qué es lo que le compro a Hany. ¿Dónde está? ¿Dónde ha caído? Aquí está. Vale, Hany. En salud, en operaciones, añadir proyecto. Implantar columna no. Vale, solo se puede instalar en el torso. Y ya está. Perfecto. Vale, Hany. Ahora vete aquí. Perfecto. Y le vamos a decir a Kanga, que quiero que esté dormida, pero me da igual, que priorice a Hany. Está de muy buen humor Kanga y aparte es Hany. Tiene que hacerlo la mejor médico. Y si no me equivoco, después de Hany era ella, ¿verdad? Hany y Kanga, eso es. Y vamos a poner la glándula de morrocosa. Qué movida tú. Qué movida le vamos a meter ahí a la pobre Hany, pero va a molar. Yo creo que va a molar, ¿eh? En mi opinión, luego a lo mejor me equivoco. 1, 2, 3. A ver, espérate. 1, 2, 3, palo. 1, 2, 3, palo. Y quedaré aquí esto para... Ah, mirad. Estaba pensando. Esto tendría que ir así, 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 y así, así, y así. ¿Que quitamos un almacén? Sí, perfecto. Tenemos esto lleno de almacenes por todos los lados. Y haríamos otro par de salas. Y dejamos este pasillo de aquí como el conductor de aire entre esto y esto. Y luego del otro lado lo mismo, ¿eh? O sea, del otro lado lo hacemos lo mismo. Tenemos por aquí el núcleo de IA, pues que lo metan aquí abajo. Que aquí, de momento, espacio hay. Entonces... Construimos copia. Pum, pum, pum. Y esto que vaya pareciendo una enfermería de una vez. Inspiración de frenesí. Bueno, no pasa nada. Esto por aquí, esto por aquí, y esto por aquí. Oh, ahí no puedo. Vale, este lo vamos a reinstalar justamente aquí. Padabum. Y... Y ya está. Este sí que lo puedo dejar ahí. Y luego hacemos el trocito de muro que queda ahí y ya tenemos todas las habitaciones hechas. Que pudiese meter esto, estaba pensando en meterlo aquí, os lo digo de verdad. Vale, frenesí de disparos me digo a quien lo tenga. Venga, Laxe, te vas de caza, ¿verdad? Bien, Laxe, bien. ¿Y qué vas a matar? Que te vienes por aquí y no veo a nadie cerca. No, ya se va más para acá. A por el oso. Vale. Casi seguro que va por el oso o por el lince. Una de las dos cosas. Va por el oso. Fíjate qué ángulo de disparo, tú. No sé por qué me da la sensación de que se va a enfadar y va a atacar a alguno de los que está cerca con otras cosas. Ojo, ojo, Sou. Ayuda. Laxe, recula. Recula. Sou ya tiene tiro. ¿Quién está por aquí cerca también? Nuddou. Reclutar. Vente para acá. Bien, bien, bien. Ralentiza que Laxe no puede huir. Laxe no puede huir. Laxe, huye más. Sou, Sou. Sabía que le iba a pillar. Corre para acá. Laxe, quita ahí. Ayuda a Sou. Nuddou, desde ahí. Desde ahí puedes. ¿Dónde estás? Bien, Laxe. Uh, chaval. Nos hemos visto muertos. Sou, ¿cómo estás? Morirá en 13 horas. Oh, chaval. Pobre Sou. Pobre Sou, que encima está más recién llegado que ningún otro. ¿Cómo lo hemos liado con el oso? Qué rápido busca venganza. No suelen... A esa distancia no suelen acertar donde les vienen los ataques. Pero bueno. Uy, pobre Sou. Corre a la cama, Sou. Corre, 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 corre. 13 horas. Le van a curar. Le va a dar tiempo a que alguien le cure, seguro. Pero pobre. A ver, Hany, Hany, Hany. Oh, Hany, Hany. Tú, 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 tú. Mira, mandíbula, colmillos. Cerebro, nivel psíquico. Torso, glándula de morcosa. Cago en la leche. Si es que la Hany es la caña. Es la caña, la Hany. Lo que pasa es que es la Sequin. Está cazando y la que se no puede andar rápido. Ya habéis visto lo que acaba de pasar. Ojo. No puede andar rápido, pero ya se ha cerrado al lince este. Ah, no. Lince ardilla. Y el panda rojo. Se lo ha cargado el panda rojo. Ah, no. Unión de destino versus inafiliación. Vale, vale. Que ha tenido varias peleas, pero ha llegado a unión de destino. Use a nosotros. Y nos lo hemos jodido. La piel como una roca de Hany. Y mira la cantidad de carne que estamos haciendo aquí. Claro, aquí se van a estropear. Así que todos estos tendrían que empezar a moverlos ya. Se pudre en uno con dos días. Vamos a hacer una cosa. Consumir no. Vale, Ghost. Vale. Creo que ya sé lo que ocurre. Que está esto lleno. En este almacén es para materia fresca. Cadáveres. Cadáveres. Animales. Todos. Y esto se queda pequeño. Voy a hacer una cosa. Borrar zona. Ahí está. Y este de aquí. Expandir zona. No porque está la puerta, ¿verdad? Ah, sí, sí. Aún estando la puerta me cuentan los dos. Perfecto. Vamos a ver si así puedo hacer llevarme los máximos. Es que aquí se están estropeando. Entonces llevarme el máximo número de animales posible. Ghost. Priorizar. Limpiando, limpiando. Transportando. Smith. Transportando. Glases. Transportando. Pájaro. Transportando. Canga. Transportando. Canguro. Canguro. Ahí estamos. Os lleváis uno cada uno. Ah, no. Alpaca. Erika. El cerdo. Gorila. Lo iba a hacer Smith. Vale. Areve. El asno. Cachalote. ¿Qué me queda por aquí? Este de aquí. Yuka. Te llevas este, por ejemplo. Sar. Te llevas este. Sin. Creo que puede. No puede. Vale. Teresa. Tampoco. Jova. Tampoco. Show está curándose. Deja, deja a Show en paz. Vale. Yo creo que hemos llenado el almacén. Pero bueno. Ahí se estropean. Así que. Y esta columna vertebral biónica la hemos comprado. ¿Verdad? Esto lo hemos comprado. Me interesa mucho más Hany. No. Trasladando. Eso es. Ni igual lo que te hubiera mandado antes. Traslada eso. Que esto vale un montón de pasta. Y esto de aquí igual. Un hígado al 90%. Si todos lo hemos comprado nosotros para... Bueno. Pues Ghost. Después de eso... Ah. Lo iba a hacer Hany. Nada, nada, nada. Que Hany se lleva las dos cosas. Que tiene espacio para llevar ambas. Después de echar ahí la pota. Estaría que han cerdos por ser transportados. Sí, sí. Llenamos todos animales echando leches. Vale. Gorila, gorila, gorila. Hace espacio. Aquí estás. Ah, ah. Despisando. Trabaja, gorila. Aquí hay que... Hay que muchas veces que obligaros a trabajar. Porque si no, no me trabajáis. Jodios, cabrones. ¿Y Hany? ¿Qué hace por aquí ahora? Se ha ido a descansar. Pero no te mando yo llevarte esto. ¡Hala, qué huevazos! Ghost, trasládame la columna vertebral, anda. ¡Smith! No podemos priorizar el asno porque es que donde guardamos los animales está todo lleno. Ese es el problema. ¡Ay! Que andamos sin espacio. A ver si se llevan una vez todo. Tenemos animales para hacer estas cosas. Tendrían que estar llevándoselo todo, pero bueno. Mira, por ejemplo, glases. ¿No puedes tú priorizar...? Trasládame la carne. ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Ahí está! Y ahora ya puedo cogeros a otros y molestaros diciendo que os lleváis los muertos. Eso es. Trasladando este. Tú traslada este. Tú traslada este. Así. Gorila. No, gorila es el que está haciendo los filetes. Luego se lo va a hacer canga. Por aquí. No. A ver, por aquí cachalote. Trasladando. ¡Hala! Creo que ya me llevo todos. Ahora ya sí, ¿no? Ah, no. Todavía quedan, todavía quedan. Vale. Ahora estoy haciendo generador. Sar, por ejemplo. Transportando. Vamos a ver. Nos ha tocado hacerlo así a la fuerza. Pero bueno, vamos a tener un montón de carne por una larga temporada, creo yo. Y piel. Mucha piel. No sé si ya estará para aquí guardado, pero vamos a tener una cantidad de piel para vender. Para intercambiar por tela. Puede ser muy interesante. No miraba si los comerciantes antes tenían tela. Es algo que no he mirado. Pero pudiese ser que sí, que tuviesen tela. Nos queda cerrar este trocito de aquí. Nos queda de cerrar este trocito de aquí. Y ya está. Y estaría todo cerrado, ¿no? Bueno, y esto. Eso viene de los capítulos anteriores. Pero ni tan mal. Pues nada más. Yo creo que el capítulo de hoy... Mira, se van todos a dormir además. Perfecto. El capítulo de hoy lo vamos a ir dejando por aquí. Yo espero que os haya gustado mucho. Como siempre os digo. Si es así, un gran like y una gran manita arriba se agradece un montón. Dejadme todo lo que queréis en los comentarios. Suscribirse y campanita para todos los que seáis recién llegados. Y nada más. Que os gustó el vídeo. Nos vemos en el siguiente. Chao.